Este es un día para nosotros, no para que nos regalen flores ni nos digan lo lindas que somos, o si somos feas o si somos viejas, sino para que comprendan que la desigualdad, combatir la desigualdad de género es profundizar la democracia. Música, bailes y difusión de información sobre la agenda de género que queda por cumplir fue el objetivo de la Comisión Nacional de Seguimiento en esta movida cultural hecha en plena calle. Los colectivos que integran la Comisión exigen a los poderes públicos el cumplimiento de varias reivindicaciones, algunas prioritarias, como el fin de la violencia doméstica, la ejecución de un sistema nacional de cuidados, reducir la brecha salarial, aumentar la representatividad de las mujeres en política y que se apruebe la despenalización del aborto. Esto es garantizar los derechos de las mujeres, es cumplir con lo que el Estado uruguayo en la verdad ha asumido en el marco de las Naciones Unidas y es evitar que se mueran mujeres como se murió hace muy pocos días una mujer, no verdad, por recurrir al misoprostol. Acá las mujeres que nos hacemos abortos siempre lo tenemos que hacer en el circuito clandestino y siempre es un delito. Acá las mujeres que nos hacemos abortos siempre lo tenemos que hacer en el circuito clandestino y siempre lo tenemos que hacer en el circuito clandestino.